Hace 25 años Toyota lanzó la primera generación del Toyota RAV4, un crossover que en estos 25 años ha cambiado mucho hasta llegar a esta quinta generación. Un coche que solo está disponible con una mecánica híbrida y que hasta hace poco era la única opción que nos encontrábamos con una mecánica así en el segmento. Y digo hasta hace poco porque Honda ha lanzado esta versión del Honda CR-V, un Honda CR-V híbrido que hoy vamos a enfrentar con el nuevo Toyota RAV4. Vamos a hablaros de su diseño, vamos a hablaros de las calidades de su interior, de su habitabilidad y por supuesto vamos a responder a una pregunta muy importante. ¿Cuál de estos dos crossover consumirá menos? Bueno, vamos a analizarlo y en unos minutos os lo vamos a contar. Hablemos de diseño, con un Toyota RAV4 que cuenta respecto al Honda con una estética más distinguida, con más fuerza luce, como un coche más agresivo, con más porte. Destaca en su diseño la cara de pocos amigos que conforman sus ópticas y parrilla, el músculo de su capó, los nervios laterales bien marcados y una zaga donde las ópticas le dan más anchura al conjunto, encontrándonos con un toque deportivo, con muchas comillas eso sí, en su alerón y su doble salida de escape. El Honda CR-V cuenta con un diseño moderno, muy actual, pero algo más conservador que el del Toyota RAV4, destacando su parrilla frontal, con las ópticas unidas al aplique cromado central y la disposición vertical de las luces posteriores, que también quedan unidas en el centro por un nuevo aplique cromado. Ambos cuentan unas medidas muy próximas, son igual de largos, con 4,6 metros, tienen la misma anchura, con 1,85 metros y solo difieren en su altura. Eso sí, por poco también, porque el Toyota es solo 6 milímetros más alto que el Honda. Lo sé, el diseño es algo subjetivo, pero para mí, este punto, el de su estética, se lo lleva el Toyota. En el canal de YouTube de Hieromotor ya hemos puesto a prueba individualmente estos dos coches, tanto el Toyota RAV4 como el Honda CR-V, así que os dejo el enlace a la prueba del RAV4 para que conozcáis detalle a detalle todos los aspectos del interior de este coche, porque en esta comparativa me voy a centrar en dos aspectos que me han gustado más de este Toyota RAV4 que en el Honda CR-V. El primero de los detalles que me ha gustado más en este Toyota RAV4 que en el Honda CR-V es que nos encontramos una mayor presencia de materiales blandos, tanto en la parte superior del salpicadero como en la parte intermedia, como en los guarnecidos de la puerta. El Honda CR-V tiene una menor cantidad de materiales blandos que este Toyota RAV4. El segundo punto es algo más subjetivo, pero que también os lo tengo que contar, claro, y es que el diseño del interior del Toyota RAV4 me gusta más que el diseño del interior del Honda CR-V. La disposición es muy conservadora, es una disposición totalmente horizontal, pero la estética del interior de este RAV4 me gusta más que la del Honda. Pero, ¿qué no me ha gustado en el interior del Toyota RAV4 respecto al Honda CR-V? Bueno, pues no me ha gustado que en la zona de la consola central, bueno, he echado en falta algo más de consistencia. Se podría mejorar el ajuste de la zona de la climatización, se mueve con facilidad y, en definitiva, no me termina de convencer el ajuste de la zona de esta consola central. Y, además, no me ha gustado la presencia del sistema multimedia del Toyota RAV4. En un coche con cierto carácter tequi como este, pues Toyota se podría currar un poquito más el sistema multimedia, que está apoyado en una pantalla de 7 pulgadas y, bueno, pues cuenta con una interfaz un poco vetusta. No sé, la interfaz que tiene no me termina de convencer. La veo un poco anticuada y un Peugeot 3008 o un Seat Ateca nos ofrecen un sistema multimedia muy superior al de este Toyota. Y, ojo, porque esa es una pega que podemos extrapolar también al Honda CR-V, porque su sistema multimedia tampoco me ha convencido. Pero no adelantaremos acontecimientos. Vamos al interior del Honda y os lo enseño. Como os he dicho con el Toyota RAV4, el Honda CR-V también es un coche que hemos probado. Y lo tenéis en el canal, así que os dejo en la parte superior un enlace para que veáis la prueba en profundidad del Honda CR-V. Ahora vamos a centrarnos en los aspectos que más me han gustado respecto al Toyota y los aspectos que menos me han gustado también respecto al Toyota. Para empezar voy a deciros uno de los aspectos que más me han gustado de este Honda CR-V. Y es que el empaque de la consola central me parece ligeramente superior al del Toyota RAV4, aunque también nos encontramos con alguna laguna, sobre todo si descendemos hacia el túnel central. Pero también quería dejaros con una pregunta. ¿Qué os parece el hecho de que el Honda CR-V no tenga una palanca de cambio convencional, sino que recurre a una serie de botones para su cambio? Dejándonos además con esta peculiaridad, con esta protuberancia en el salpicadero. Es un tanto peculiar, pero bueno, ahí quiero que me contéis vosotros qué os parece. Además me parece superior la integración de la pantalla del sistema multimedia. Como pasaba con el Toyota RAV4, perdón, y como os decía, la interfaz no me termina de convencer, pero sí es cierto que la integración de la pantalla como tal me gusta más, la de este Honda CR-V. El sistema multimedia es muy mejorable, pero la pantalla como tal me gusta más. Y también hay que mencionar que la instrumentación totalmente digital de este Honda CR-V, a mi juicio, es ligeramente superior a la del Toyota RAV4. De hecho me recuerda un poco a las instrumentaciones de ciertas motos de última jornada, pero bueno, también es algo muy personal. No sé si preferéis una instrumentación convencional o una instrumentación totalmente digital como esta. ¿Y como puntos negativos? Bueno, pues sí es cierto que hay materiales ligeramente blandos, pero en general no son tan blandos como me gustaría que fueran. Y sobre todo en el Toyota RAV4 son mucho más blandos y tienen un mejor tacto. El ajuste del resto de zonas de salpicadero es correcto, es bueno, pero si es cierto que hay materiales, gana el Toyota. Por último, deciros que la zona del túnel central me gusta que está llena de huecos portaobjetos. Tenemos además varias tomas tanto USB como de 12 voltios, incluso una toma HDMI, pero no me gusta nada el ajuste de este túnel central. Ya veis cómo se mueve, cómo flexa, bien por los huecos portaobjetos, pero mal por el ajuste, por el empaque de este túnel central. Tanto el Toyota RAV4 como el Honda CR-V híbrido solo se ofrecen con carrocerías de cinco plazas. Vamos a empezar analizando la zona de acceso a las plazas traseras de este Toyota RAV4. Con un ángulo de apertura normal, tampoco nos encontramos con un gran ángulo y una altura disponible bastante buena. El suelo está bastante enrasado respecto a la zona de acceso y nos encontramos con un buen espacio. Tenemos mucha altura disponible y cuando digo mucha es mucha. Recordad que yo mido más o menos 1,80m y tengo un montón de espacio disponible. El asiento delantero está fijado para mi posición y me encuentro con un buen espacio a la altura más o menos de la media pierna de la rodilla. Tengo ahí un buen espacio disponible, pero sí es cierto que a la altura de los pies me gustaría tener un poquito más de espacio. Me gustaría poder meter los pies un poquito más por debajo del asiento delantero, aunque eso quizá sea un poco manía personal. En el asiento central nos encontramos con una doble toma USB, nos encontramos con un túnel de transmisión no demasiado acusado. Y el asiento central es algo más duro, pero tampoco es incómodo. Yo creo que 5 adultos, bueno, por anchura quizá se encuentran con alguna pega para viajar, pero en definitiva nos encontramos con un buen espacio, con una buena habitabilidad en las plazas traseras de este Toyota RAV4. Ahora sí estoy notando algo más duro en la parte trasera, pero en definitiva es un buen coche con el que varios adultos pueden viajar. El maletero del Toyota RAV4 nos ofrece una capacidad de carga de 580 litros. Ya estáis viendo que el portón tiene apertura eléctrica y estos 580 litros, bueno, en la práctica nos dejan con un muy buen espacio de carga. Es un maletero bastante generoso, es un maletero en el que podemos echar el equipaje de toda la familia y es un maletero en el que además yo destacaría lo baja que está la boca de carga enrasada con el suelo del maletero y además tenemos en el lateral un hueco portaobjetos, tenemos también toma de 12 voltios y está iluminado. También tenemos ganchos al final, así que muy bien por el maletero del Toyota RAV4. En las plazas traseras del Honda CR-V nos encontramos en primer lugar con esto, fijaos, un ángulo casi de 90 grados o de 90 grados sin el casi de acceso. Es una muy buena apertura que nos deja también, bueno, con un techo nada incómodo. Es muy cómodo entrar en el Honda CR-V. Una vez estamos dentro, la sensación de espacio disponible es muy buena. Tenemos una muy buena anchura, tenemos muy buen espacio a la altura de las rodillas. Fijaos la cantidad de espacio que tengo aquí y además me gusta que puedo meter bastante bien los pies debajo del asiento. En lo que a altura se refiere va bastante bien servido y si me voy al túnel, a la zona central, al asiento central, me encuentro con que es más incómoda esta plaza que la del Toyota RAV4. Tengo también doble toma USB, pero sí, el respaldo es algo incómodo. Aquí quizá cinco adultos no viajan tan cómodos como en el caso del Toyota RAV4, aunque las plazas laterales son muy cómodas. Tengo mucho espacio disponible. Ahora vamos a ver qué pasa con el maletero y vamos a ver si es más grande o no que el del Toyota RAV4. El maletero de Honda CR-V nos ofrece una capacidad de carga de 497 litros. También tenemos un portón con apertura eléctrica. Esta capacidad de carga es inferior a la del Toyota RAV4, aunque hay que mencionar que en su versión convencional el Honda CR-V nos ofrece una mayor capacidad de carga, nos ofrece 561 litros. ¿Qué pasa con estos litros que se pierden? Bueno, pues que lo pasan a ocupar las baterías del sistema eléctrico. Hay que mencionar también que el acabado de este maletero es peor al del Toyota RAV4, aunque hablar de acabados de un maletero es quizá ponerse un tanto quisquilloso de más. Tenemos iluminación, tenemos tiradores para plegar los asientos traseros y en definitiva estamos ante un buen maletero para viajar en familia. Estos 500, casi 500 litros me parece una capacidad de carga más que correcta, como os decía, para viajar con 4 o 5 ocupantes. Ahora vamos a ver qué ocurre con la dinámica de ambos modelos y qué ocurre sobre todo con sus consumos. El Toyota RAV4 está desarrollado sobre la misma plataforma que ya nos encontramos en el Toyota CH-R, aunque el talante de este SUV es totalmente diferente al del Toyota CH-R. Esta plataforma está acompañada por un motor de 2,5 litros de cubicaje, un motor gasolina que en conjunto con el sistema híbrido nos deja con 218 caballos en el caso de la versión de 4x2 con tracción a las ruedas delanteras y de 222 caballos en el caso de la versión 4x4. En cuanto al comportamiento de esta plataforma, nos encontramos con una dirección que goza de un buen peso, aunque sí es cierto que no es todo lo comunicativa que a mí me gustaría. Aún así, en el paso por curva se siente con un paso noble, se siente estable y sí es cierto que me parece que se comporta de forma más ágil de lo que cabría esperar teniendo en cuenta sus dimensiones. Para que lo pongáis en contexto, no se siente ni mucho menos tan ágil como un Seat Ateca o un Peugeot 3008, pero sí me parece que las suspensiones, aún siendo unas suspensiones confortables y aún siendo esto un coche grande, contienen bastante bien al conjunto en el paso por curva. En cuanto a la respuesta de su motor, nos encontramos con, como os decía antes, un motor de 218 caballos, más de 200 caballos, que sin embargo no nos dejan con una clara sensación de aceleración. Hecho en falta eso, que el coche sea más contundente, que a pesar de, bueno, pues tener eso, casi 220 caballos, este Toyota RAV4 no te ofrece una gran sensación de aceleración, aunque al final es un coche que nos ofrece un rendimiento correcto y aprovecho para hablaros de su transmisión automática. Una transmisión automática que ha mejorado bastante, si lo comparamos con anteriores cambios de la marca, pero que sigue siendo, bueno, pues no tan efectiva como una transmisión de doble embrague. Aprovecho para recordaros que este coche tiene etiqueta Eco con las múltiples ventajas que ello implica. Y aprovecho también que menciono esto de la etiqueta Eco para deciros que en ciudad es un coche que se siente bastante aislado, que se siente silencioso, a lo que contribuye muy positivamente, como imaginaréis, la mecánica híbrida. En carretera, sin embargo, podemos encontrar algo de ruido de rodadura, aunque en general es un coche que se siente muy cómodo y con el que podemos viajar con total confort. Para empezar a hablar de la dinámica del Honda CR-V, tengo que mencionar rápidamente, porque ya hemos andado en otras muchas ocasiones sobre el entramado técnico de este coche, en una mecánica que está compuesta por un motor gasolina de 2 litros de cubicaje de ciclo Atkinson, con 145 caballos, también tenemos un conjunto de baterías de guiones de litio y tenemos un motor eléctrico de 184 caballos. Este coche se puede mover en tres modos de conducción diferentes y es el propio sistema híbrido del coche el que selecciona cada uno de estos tres modos de conducción. Tenemos un modo totalmente eléctrico con una autonomía muy limitada de unos 2 kilómetros. Tenemos también un modo híbrido en el que, aquí viene la principal peculiaridad de este coche, el motor gasolina alimenta al motor eléctrico de 184 caballos. Y por último tenemos un tercer modo en el que es el motor gasolina de 2 litros de cubicaje, de 145 caballos, el que actúa sobre las ruedas. Este coche está disponible, aprovecho también para mencionarlo, con dos tracciones diferentes, 4x2 o 4x4. Estamos probando la versión de 4x4, que empeora los registros de las prestaciones de este coche respecto a la versión 4x2, pero que nos ofrece cierto grado de seguridad adicional, pues ante firme mojado o ante hielo. Pero, ¿cómo se siente en movimiento este Honda CR-V? Voy a ser rápido, voy a ser directo, porque ya sabéis que está la prueba en el canal. Y os voy a decir que se siente más torpón, se siente peor que el Toyota RAV4. Empezando por una dirección muy, muy, muy filtrada, una dirección totalmente artificial. Vale, la de RAV4 no es que sea tampoco una de las mejores direcciones del mundo, pero es que esta es una dirección que no me gusta nada, poco comunicativa y un tanto insegura. Además, sus suspensiones se sienten en el paso por curva un tanto más blandas de lo que me gustaría. En el coche balancea y, sobre todo, se siente más torpe. Mientras que en el RAV4 sentíamos que el conjunto era más ágil de lo que cabría esperar, en este coche el paso por curva se me atraganta un poco y al final te encuentras con ciertas inercias no demasiado agradables. Por último, la respuesta de su motor. El motor, a pesar de tener 185 caballos, se siente, a mi juicio, demasiado soso. Es un motor que no mueve todo lo bien que me gustaría el coche, aunque en ciudad, pues sí es verdad que brilla bastante y es un motor que mueve bien el conjunto. Por lo tanto, el Honda CR-V es un coche que en carretera, bueno, pues se siente más torpe que el Toyota RAV4, pero sí es cierto que en ciudad está a la misma altura que el Toyota, porque al final los dos son coches cómodos, los dos son coches bien aislados y los dos son coches que brillan especialmente gracias a su sistema híbrido en ciudad. Así que, para viajar mejor el Toyota RAV4, pero en ciudad, ambos modelos están a la misma altura. Durante nuestra prueba recorrimos 30 kilómetros en ciudad, por el centro de Madrid, alternando avenidas con tráfico fluido, con zonas con tráfico denso o calles pequeñas que exigían un ritmo menor, haciendo con ambos coches el mismo recorrido, con un coche justo detrás de otro y en un horario con un flujo medio de tráfico, al mediodía, para medir así, de forma precisa, su consumo. Realizando este trayecto con el mismo tráfico, los mismos desniveles y con los mismos semáforos, estamos practicando en ambos coches una conducción normal, no eco, semejante a la que podría hacer cualquier propietario de estos coches. Me estoy acercando ya a los 30 kilómetros de conducción totalmente urbana por el centro de Madrid y yo creo que ya es el momento de sacar conclusiones sobre el consumo urbano de este Toyota RAV4. En ciudad me está consumiendo entre 4,7 y 4,9 litros a los 100 en función un poco de las pendientes, de los semáforos, del tráfico que nos encontremos. Es importante recalcar que en esta prueba de consumo urbano el Honda CR-V ha ido constantemente pegado a mi espalda, por lo tanto las condiciones del tráfico han sido exactamente las mismas, la velocidad ha sido la misma, la forma de enfrentarnos a los semáforos ha sido todo exactamente el mismo recorrido y uno pegado a otro. Entonces es un consumo yo creo que va a ser bastante comparable porque ya os digo, han sido las mismas condiciones. Así que, bueno, por cierto, recordad que esta es la versión 4x2, así que esos 4,7 litros a los 100 en teoría podrían ser incluso inferiores si estuviéramos conduciendo la versión de 4x4 que homologa un consumo inferior. Pero bueno, vamos a aparcar aquí un poquito más adelante y vamos a ver qué consumo ha homologado en ciudad el Honda CR-V. Vale, me acabo de montar en el Honda CR-V y me he encontrado con un consumo medio de 6,1 litros a los 100. Ya sabéis que este coche ha ido constantemente pegado a mi espalda mientras yo conducía el Toyota RAV4, así que han sido los mismos semáforos, los mismos coches, han sido las mismas condiciones y mi compañero me ha estado diciendo que se ha movido eso en torno a los 6, 6,1 litros a los 100 y ahora mismo marca 6,1 litros a los 100 en estos cerca de 30 kilómetros que hemos hecho de conducción urbana. Así que, obviamente, gana el Toyota RAV4. En este escenario, el Toyota ha hecho un consumo mejor entre 4,7 y 4,9 litros a los 100 y en ambos casos nos encontramos importantes bondades en un contexto urbano gracias a esa suavidad de funcionamiento que nos ofrece la mecánica eléctrica de ambos coches. Llega la hora de poner fin a esta comparativa, a este duelo en el que hemos enfrentado al Honda CR-V híbrido en su versión 4x4 y al Toyota RAV4 híbrido en su versión 4x2. Un enfrentamiento que, a mi juicio, nos deja con un claro ganador. El nuevo Toyota RAV4 me parece un mejor crossover híbrido que el Honda CR-V. ¿Por qué? En primer lugar porque su diseño me parece más distinguido, más musculoso, con más fuerza que el del Honda CR-V, aunque esto es algo bastante subjetivo. Lo que me queda más claro, y esto ya no es subjetivo, es que el interior nos ofrece mejores materiales y nos ofrece una experiencia algo superior a lo que nos ofrece el Honda CR-V, tanto por ajustes como, bueno, por la experiencia general. Además, me ha gustado cómo se comporta en general, en movimiento, este Toyota RAV4, con una sensación agradable en ciudad, bien filtrado, con una mecánica que apoya muy bien a este circular bastante silencioso. Esa es la principal virtud de ambos crossover. Un coche que, en definitiva, me ha parecido la mejor opción a comprar si estás valorando alguno de estos dos crossover híbridos. Pero, ¿qué ocurre con el Honda CR-V? En el Honda CR-V nos encontramos con una habitabilidad superior, aunque, como hemos visto, el maletero es inferior al del Toyota RAV4. También he de reconoceros que en estos últimos kilómetros de esta comparativa, en la que, bueno, pues en general me hubiera gustado disponer de algo más de tiempo y de sumar algo más de kilómetros en ambos coches, he de reconocer que este Honda CR-V me ha convencido algo más dinámicamente en el último tramo que hemos hecho. No se sentía tan torpón como a priori me había parecido y no se sentía, bueno, me ha parecido que se sentía en definitiva algo más ágil y algo más estable en el paso por curva, aunque me sigo quedando con la dinámica del Toyota RAV4. Pero, ¿qué ocurre con su consumo? Durante nuestra prueba urbana, el Toyota RAV4 ha conseguido un consumo de 4,7 litros a los 100, mientras que el Honda CR-V ha registrado un consumo de 6,1. Bueno, obviamente el Toyota RAV4 es claro ganador y además nos deja con una cifra muy buena para un crossover de este tamaño con esta potencia. El Toyota RAV4, desde luego, nos ha dejado a lo largo de toda esta prueba con una cifra mejor que la del Honda CR-V. De hecho, en el acumulado que hemos hecho en nuestros recorridos de pruebas, sumando carreteras, sumando autopistas, sumando algo más de ciudad, nos ha dejado con un consumo también mejor que el de Honda. Hemos estado haciendo un consumo de en torno a 5,6 litros a los 100, mientras que el Honda ha hecho un litro aproximadamente más que el Toyota. Por lo tanto, el Toyota RAV4 es claro ganador en lo que a consumo se refiere y también es ganador de esta comparativa. Para terminar esta comparativa, también quería dejar claro que tenemos otros modelos híbridos en el segmento, aunque no son tan comparables como estos dos modelos. Tenemos al Kia Niro híbrido, que también puede ser un Kia Niro híbrido enchufable, lo que nos lleva a pensar en el Mitsubishi Outlander híbrido enchufable. Pero hay más, y es que Hyundai, por ejemplo, ahora ha entrado con un Hyundai Tucson microhíbrido, que también tiene etiqueta Eco y que también tenemos que considerar si estamos buscando un coche con la apreciada etiqueta Eco. Así que nada, espero que os haya gustado esta comparativa. Ya sabéis que tenéis todos los detalles sobre los precios y sobre las alternativas a estos coches. En quecochemecompro.com No os olvidéis de dejar vuestro like, de suscribiros al canal y nos vemos en los comentarios de este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!